y qué pasó adictos a las compras como está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada uno de los sus vídeos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor y comenzamos con sus vídeos número 5 el outman si buscas mantener la integridad de tus alimentos al momento de cocinarlos esta marca te ofrece un modelo de acero inoxidable que te ayudará a lograrlo por un precio que no supera los 86 euros o dólares americanos debido a su calentamiento rápido pero preciso consigue temperaturas estables durante el cocinado ya que cuenta con un diseño único de la bomba de circulación 3d tiene una capacidad de 15 litros y está certificado como resistente al agua y px 7 que permite el uso continuo hasta por 99 horas de forma segura sin existir riesgo de entrada de vapor en las partes internas proporcionando una mayor durabilidad y seguridad es fácil de usar según la marca y con su abrazadera inteligente puedes ajustar su altura entre más de 120 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una muy buena calificación dentro de amazon continuamos con el número 4 de hoy el susbide bp cook bajamos el precio con un monto menor a los 65 euros o dólares americanos con este modelo que en pocos pasos podrás poner en funcionamiento ya que sólo debes escoger los alimentos ponerlos en una bolsa sellada al vacío juntarlos en agua y fijar la hora y temperatura que requieras cuenta con un sistema que logra mantener una temperatura constante para disfrutar de una comida deliciosa sin un sabor seco o una cocción en exceso su pantalla digital muestra el tiempo y la temperatura con un control preciso y su diseño práctico es resistente al agua se puede sujetar con facilidad deteniéndose automáticamente al alcanzar el tiempo establecido su peso es de 1.56 kilogramos cuenta con una potencia de 1000 vatios e incluye un libro de cocina con manual de uso entre más de 200 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en amazon el número 3 de la lista ese susbide kitchen boss g300 posee un diseño de acero inoxidable con el que podrás comenzar tu mañana con un huevo benedicto perfecto un almuerzo con un costillar de cordero en su punto o colocar vino tinto y peras en una bolsa al vacío por un precio que no supera los 95 euros o dólares americanos fue el ganador probado entre muchos modelos en el famoso sitio alemán al esbeste de punto de debido a su rendimiento calidad y apariencia posee un motor de corriente continua sin escobillas que brinda super potencia y mayor durabilidad y a su vez cuenta con una delineación silenciosa gracias a su entrada de agua en forma de diamante de diamante que evita la propagación del sonido la necesidad de preocuparse por la entrada de agua en la máquina y entre más de 1.100 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon y comentan o si has tenido alguna experiencia con esta marca y seguimos con el número 2 el susbide invirt y este es 100 w cuenta con una característica que lo diferencia de otros modelos ya que puedes descargar la app inkbeard pro desde tu teléfono iphone o android permitiendo que controles este dispositivo vía wifi admitiendo al mismo tiempo hasta 100 administradores el rango máximo del temporizador es de 99 horas con 59 minutos proporcionando una precisión que podrás ver en su pantalla lcd su potencia es de 1000 vatios permite una circulación de calor uniforme y rápida ofreciendo que se adapte a cualquier olla o alimentos posee un precio por debajo de los 100 euros o dólares americanos y según la marca su uso es bastante sencillo por lo que no necesitarás de otros aparatos entre más de 600 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas una excelente calificación en amazon jefe que no se te olvide suscríbete vamos y nuestro ganador de hoy es el patrón susvide kitchen boss g3 20 por un precio que no sobrepasa los 140 euros o dólares americanos este modelo con lcd a color cuenta con una pantalla impermeable que es flotante y magnética además de desmontable brindándote una experiencia y control con una función de reserva de 24 horas esta marca ofrece un dispositivo duradero que garantiza su funcionamiento por más de 98 horas continuas sin riesgo de entrada interna de vapor siendo fácil de lavar luego de usarse las partes en contacto con el agua no contienen plástico y están hechas de acero inoxidable no tóxico que cumple con los requisitos de seguridad sin vp a tiene 15 recetas integradas incluyendo más de 5 personalizadas por chef profesionales que podrás elegir a voluntad entre más de 160 valoraciones este modelo ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas una calificación brutal en amazon por lo que lo hemos elegido como el mejor para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres hacer un vistazo más profundo tienes el link en la descripción y en el primer comentario y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo